Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos de acuerdo en que la primera no cuenta? No, viejo, ni te digo. ¡Qué juegazo, hermano! Aparte, ¿qué personaje Heisenberg? La verdad que el juego buscó muchas excusas para que no nos mate así de fácil. Chasquearía los dedos, pero no me sale. Pero... ¿Serio? Pasa que no me gusta subir cualquier cosa a mi canal. Pues yo sé que a ustedes les llevan una notificación cuando subo un video. Y no me gustaría subir cualquier cosa. Me gusta subir solo lo mejor. Por eso es que no subo videos hace dos meses. Hola, ¿cómo estás? Ya puedo ver tus streams sin spoilearme del nuevo Resident, ya que me lo estoy pasando. Me mandas un besito. Vas a flipar cuando muere Chris o Leon. Cuando aparece Leon y muere al instante, es increíble. Che, ¿a todo esto dónde mierda está Leon? Pues yo no me jugué al Seisy. En lo que a mí concierne, Leon podría haber muerto y no me enteré. Hola, patatas fritas. A mí no me importa si ganas o pierdas. Yo siempre me divierto mirando tus directos. Saludame a la suegra, Cassandra. Saludame a la suegra, Cassandra, Cassandra. Le mando un beso, Cassiex, le voy a decir Cassiex. No sé por qué. Uy, tengo la sensibilidad. Tengo la sensi... Wow, 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 viejo. Tengo la sensibilidad mal, eh. ¿7 qué? ¿Y eso? 103. Bueno, amigo, lo siento mucho. Hello. Ja, 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 ja. Le pegué con... Hijo de remedio. Lo malo fue que quedé deshidratada porque ya sabes qué. También sé que no soy la única. Ahora nos aguantes. Agilidad. Sé que discordancia está activa ya. Hola, patatas fritas. Oye, tú le pagas a los precios para que suba tus en vivos a Facebook. No, 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 no le pago. No le pago. No le pago. De hecho, él sube mis gameplays. Me pidió permiso. Y... Él monetiza esos videos. Y a mí me sirve porque... Personas que no conocen mi stream... Pueden... Pueden conocerlos ahí en Pew Rojo. ¿Entendés, no? Y está bueno eso. Y aparte, gente que por ahí no los pueda ver acá en... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le pegué a todo el mundo! ¡Le pegué a todo el mundo! ¡Qué buena! Por esto es buena ubocación de enfermera, viejo. Con... Con... Con pirámide 10. ¡Ja, ja, ja! ¡No sé cómo no le pegué a Jake, eh! ¡Socorro, mano de él! A ver, no lo voy a matar porque... Necesito cumplir la misión. ¡Ay, no me dio medalla, boludo! ¡No me dio mi medallita! ¿Qué querés, pesada? ¿Qué querés? ¡Pégame, por favor! ¡Lauria Straussama! ¡Delicioso, hermano! ¡Jugoso! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Esa va a pasar! ¡Pau! ¿Y eso? ¡Adrien! ¡Para! ¡Para! Ese ruido, viejo Esto cuenta como campeón, hermano Pues no me di cuenta, la verdad Había alguien ahí colgado Tenemos que llevar a cuatro a la jaula, ¿ok? Por la misión del ritual Para eso es que juego con ella Con él, digo Tengo la sensibilidad mal, ¿eh? Pero así la tengo muy, muy, muy mal Así muy fuerte Uy, ¿cómo que no le di? Que se pare por mi rastro, por favor Si yo le enseñe a amar Fui su primer amor Es uno de mi pensamiento ¿Está mi rastro ahí todavía? Ah, fuck Por eso vive aquí Dentro del corazón Dale, nena Písame el rastro Písame el rastro, loco ¡Eso! ¡Eso! La podemos matar, ahora sí Ahora sí And now you're going to die Medio un pollito, ¿eh? Medio un pollito, ¿eh? Yo como gallo Puedo... Puedo darme cuenta Cuando veo un pollito Ah, me puede hacer un infinito acá De la ver, ¿no? ¡Chungo! Ok, valió la pena Vale la pena, ¿eh? Vale la pena ¿Qué estoy haciendo? Ahí va No se ve el HUD Bajad ahí, Jami Se me activó Dicordancia En algún sitio, ¿eh? Pasa de pim, pam, pum No me sirve mucho Teniendo en cuenta Que estoy haciendo esto, ¿no? Pim, pam, pum No se te activa jamás Cuando mandas a alguien A la jaula A ver, si me ganan Mínimo tengo que hacer que... Tengo que cumplir este ritual Oh, mira la pequeña rata Que tengo acá ¿Chungo, loco? No hay Y no está en el tormento, viejo Se ha colgado, ¿no? En el tormento Lauri, Strode y Meg Ok ¿Cómo le va? ¿Qué cosa? ¿Vieron qué pasos largos Ya se piró mi izquierda? En relación a la distancia Que recorre Son pasos muy cortos Muy largos, digo Pim, pam, pum Es que es muy grande, ¿no? Sí Finalmente Eh ¿Y eso? Hola, Meg Me vino a buscar, ¿eh? Ok Que comiencen los juegos del rastro ¿Cómo andas, señor? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le va, caballero? A la jaula, viejo Me chupa tres huevos ¡Pam! Estoy, estoy, estoy tuleando Tú Estoy tuneleando, ¿no? Estoy tuneleando Se podría decir, la verdad Eso sí que fue tuneleo Pero a ver, él me vino a buscar a mí En cualquier caso Reportarlo a él Que me está tuneleando a mí Y yo le enseñé a amar Fui su primer amor Este motor Tengo que cuidarlo Con mi vida Qué bronca Me da no encontrar motores Que estén al 70% Ni nada En lo que a mí concierne Pasan del 0% Mi amarilón Aquel encima Dangerous Sí, señor Sí, señor Lauri estró De nuevo a la caja Hola Se habrá asustado ¿Qué tiene? ¿Agilidad? ¿Chungo? A la jaula, mi amor Con esto cumplo el ritual, creo ¿Y ese chunguito, mi amor? A la jaula, bebé Vamos A la jaula No me interesa el memento Ostras Se me fue la mano Quise mandarla a la jaula Como cuando lo arcás Para que se venga y se va Oh, shit Tengo que mandar a otro A la jaula, entonces No me salió todo Lo bien que esperaba Siempre está en el motor Que no reviso Pesados, eh Ok Me voy a checar un poco Ahí está ¿Quién fue el pesado De mierda Que me rompió eso? Que no lo necesito igual Así que Me chupa tres huevos Bueno ¿Las fronteras dividen el mundo o qué? Quiero que me pises todo el rastro, amigo ¡Písame el rastro! Eso, papi Chungo Písalo, písalo todo Písalo todo Dale, dale, dale No, no lo puedo atrapar Pisa el rastro Dale, tonto Písalo, písalo, písalo Eso, papá Eso Tres horas para pisar el rastro No Estoy matando a todo lo que amo Quiero mandarlo a la jaula No, esto Tiene sprint de esta perrita ¿Ah, no? Me he equivocado Yo dije, le pego ya que esté ¿Podés pisar el condenado rastro, por favor? No piso esto ¡Ay, desapareció justito! ¡Ay, desapareció justito! Por favor, que no se muera esta persona, ¿eh? Quiero mandarlo a la maldita gaula ¡No seas estúpido! Vamos, 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 vamos Directo a mi rastro Directo a mi rastro Me tené la pelota llena, Meg Lo sabés, ¿no? ¡Meg! Pisa el rastro, por favor Necesito colgarte No marcan dos Pisa la pelota, una play Escuchado ¡Fuck! Tengo que ir a por la otra Porque me repara el último motor Y estoy faker Esta chica ya está jugando A no pisar el rastro ¿Podrías dejar de reparar un momento? ¡Tonto! ¡Desayunaste ladrillo, bebé! Voy a hacer que pises el rastro ¿Kiras o no? ¿Ok? ¡Dios! Bueno, esa se moría, ¿eh? Al piso Tengo que sí o sí llevarle una jaula A ver, no hay opciones No hay opciones, ¿ok? Salta a la ventana, salta a la ventana ¡Uy! Es una pesada, ¿eh? Es una pesada Para mí que se dio cuenta Me vio la hilacha Me vio toda la hilacha Y lo peor es que la otra No la puedo llevar a la jaula Porque ya se muere Vamos, vamos Ah, no tenés escapatoria Pisa el camino, por favor ¡Mirá! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá lo que hace! ¿A esto la levantás? Parezco Omni-Man Explicándole a Invincible Que no puede revivir a todos ¡Van a morir, hermano! Como seas un suscriptor Te voy a bañar Me vas a dar tu suelo Y te voy a bañar Tengo que hacer que pise el rastro Y no tengo ni idea de cómo, ¿eh? No tengo ni idea de cómo A ver, si a alguien se le ocurre alguna idea Porque no soy lo suficientemente rápido Para dibujar un círculo Así que no sé qué hacer No sé qué hacer Y de verdad necesito que pise el rastro O sea, no es que estoy pelotudeando, ¿eh? Necesito por una misión del ritual Que pises el maldito rastro, hermano ¡Qué pesado! Me dice Devas que los dos mueren ¡Sos un pesado de mierda! ¡Sos un pesado de mierda! Y esto lo voy a disfrutar Que no te das una maldita idea Bueno, me encantó ganarle, la verdad Me encantó ganarle Matarlo, hermano Yo no de consola, viejo Y no me puede hablar Y no me voy a enterar jamás Bueno, chichi, chichi, golpe Che, viejo Yo no hice tantos cuelgues ¿Por qué todos se mueren? ¿Por qué todos se mueren, hermano? What the fuck, viejo No cumplí la misión, ¿verdad? No cumplí la misión, viejo A ver No cumplí, ¿no? Llévalo al rastro Pero a ver No es lo único que intenté Igual se me moría Mirá qué hijos de mil que son, hermano Qué asco me da Pero ganamos Ganamos, hermano Ganamos Voy a llevar intervención Intervención y ruina Casi caigo en la En la estupidez Casi caigo, viejo Pero bueno Bueno, a ver Puedo cambiar intervención Entonces No, no, no Pará, pará Me viene bien, me viene bien Voy a llevar Pimambo Motivos que desconozco No sé si es que soy streamer De Facebook Y no tienen un arreglo Con Facebook Que a lo mejor A Facebook morado Le sacan plata Y yo hinchando los huevos Acá Así que por favor No le hagan spam No le hablen por Twitter Simplemente Let it be Let it be Valery Pisis Alexis Manda un beso Alexis Esta torre Es el mejor lugar Para Ghostface Porque nadie Espera que lo acosen Desde acá Y encima Cuidas el motor De ahí Mira, mira, mira Ese culito Mi amor Ya están todos Cocinados Ya están todos Cocinados Están los cuatro Acá Un palo roto No están reparando Ok No marcan dos Pisa la pelota Lauri Estroda Arranca por la derecha La genia del fútbol mundial Le quiere dar la vuelta A Kratos Freem No puede Una play va a la máxima Velocidad existente Le dice Conchavo al oído Va a encontrar un palo Porque tengo mala suerte No pasa nada Se choca la pared Perra Una play le dice Perra Salta a la ventana Tiene agilidad Me cago en todo Ya basta Freezer ¿Qué es esa mierda? Le pego Le clavo el cuchillo Tiene su ADN Un perrita rica De mi amor Devantala carajo Hola patatas fritas Mi tío dice que si me porto bien Me enseñara que tiene En el cuarto oscuro ¿Qué hago? Te hará mendigando No sé ¿Qué haces? Te voy a hinchar Es como el papá de Eren Hola patrón Hola patrón Saluda a mi novia Ana Patricia Que la amo Ana Patricia Saludo al cabeza De mi hermano Que te ve junto a mi cuñada Suerte en las partidas Saludo para tu hermano Y tu cuñada Victor Ojo eh Lo agarro directo Del motor Acá ¿Qué es esa mierda Hermano? Se metió En el barrio Equivocado Te digo Te tengo loco Chungo Mira la ruina Como empieza a actuar Después de esta Vamos de superviviente Vamos a seguir para allá Go tell I'm Brody Go tell I'm Brody Perfecto Don't sound angel Están reparando el motor Cuando ese está colgado Esto es bien de Henracher Esto es bien de Henracher Repara el motor Mientras se hayan colgado al lado Esto es bien de Henracher No te voy a dejar que lo salves Ya está Te lo buscaste Me cago Que ventana de mierda Que aparece acá hermano Que Henracher Que son hermano Sin bromas eh No puede ser Que no le haya dado eso eh Me comí el amague Con papas encima Viejo Es la prioridad Que muere esta chica eh A ver Te digo algo Y me arreglaron el motor Bueno 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 Mente fría Mente fría Se puede ganar Tenemos el de ahí arriba Tenemos el medio Hay un paleta Al final de este pasillo Como voy a disfrutar Tengo preferencia Por me mentir A esta chica No fue worth it eh Esta persecución Perdí todo Me cegaban Te voy a ir encima El totem Una play El totem Tonto Mira esto boludo Todos deben estar acá cerca ¿No? Ok No pasa nada No pasa nada Ya te vi perra Un accidente ¿A quién colgué recién? A la oficial No voy a perseguir a la oficial A ver La odiaré Todo lo que quiera Pero Tiene chungo eh Vamos Ya le puedo mementiar a este Ya le puedo mementiar Por alguna razón Puedo mementiar Vamos a hacerlo Cumplimos el ritual Let's go Para el easteran Si señor Ahora voy a disfrutar Matarlos poco a poco A los otros Que nos falta una maldita Pasta a la mesa Que gusto Que regalito Que caramelo Que caramelito Lo peor es que todavía Hay ruina Este mapa Tiene que ser el mejor Para Ghostface Me pareció ver algo ahí Una partícula De mierda Pensé que era la cabeza De alguien Ves Supervisión Te avisa Se pone en amarillo El motor Si Si alguien Lo está reparando Hola Esta chica Esta chica Piensan que la voy a Atunelear Me interesa Me interesa mucho Que no Que no reparen Este motor La verdad Te voy a reventar Amigo Perra Le hacía tío Por nada en el mundo Lo podía colgar En ese gancho Al lado Estaba mito Tener Mira la ratita Mira la ratita Como se curan Acercándose Mi pepino Viene ya Y para introducirlo Es el tiempo Bueno no no Que está diciendo la play Disculpe señora No No me mires Se comió la maldita pared Pero la pared Del límite Del mapa What the fuck Chungo 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 Se comió Pero la pared Del límite Del mapa Si 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 Yo cumplía el ritual Igual eh Yo cumplía el ritual Y para matar Es el tiempo Ahora Como lo supiste No Es que acá no me ve Ni Dios Y van a tener Que salir de ahí Me debo ver Muy gracioso Acá arriba Si ellos llegasen A ubicar El pixel Donde me ubico Yo vi que los dos Estaban ahí atrás Viejo Están escondidos Ahí Permanent Permanent Se me fueron Viejo What the fuck What the fuck Viejo Están haciendo cuevas Subterráneas Ey Mi amiga La policía Oficial Por favor Me están robando Me están robando Oficial 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 Ese chunguito No rico no... ¡PERRA! ¡POLICÍA! ¡¡ME ESTAN PEGANDO! ¡Con un pallet! ¡POLICÍA! ¡Qué gusto me da colgar a este superviviente en específico! ¿PARDACOA? ¡OH FUCK! Ok, este de arriba está en cero casi. Estoy de lujo hermano, estoy como quiero esta partida. ¡WUH! ¡WUH! ¡¿QUI ESTO?! ¡Jajajaja! ¡Barry ha equivocado loco! ¡Me caíste al lado! Creo que se quedó acá la basura, ¿no? ¿HOLA? ¡HOLA! ¡SE VOA MATAR! ¡HOLA! 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 Bueno, lo siguiente Tenía fuego ¿Dónde están? Se están escondiendo las ratitas Cerdito, cerdito 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 Cuando agarre a la policía Le voy a hacer seis T-Bag Seis T-Bag Ni uno más, ni uno más Quizás siete Un rayor de mierda Reparando al lado del que está colgado Están escondidos Están escondidos Este es el momento en el que me pongo nervioso Y necesito encontrar la escotilla Árbol de mierda Ahí está, mi amor Hola Hola Tantos clóset acá, hermano ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Será que acaso encontraron una llave? ¿Por qué tengo miedo exactamente? Tengo esa sensación de que me están por cagar ¿Saben? No es la clase de sensación que uno sentiría Habiendo matado ya a dos personas ¿Por qué acabo de perder la escotilla, viejo? Lo están reparando, ratitas No me quiero enterar que acá en el rinconcito este Hay alguien escondido ¡Uy! Era el único lugar que no revisé Y es donde yo me escondería Ok De la puerta a la derecha Del tótem al lado ¡Wow! ¡Vueló, voló un pájaro! ¿Volaste? ¿Fuiste vos? Veo visiones Veo visiones ¿Escucharon eso? ¡Te vi, perra! ¡Justo vos te busco! ¡Perra! ¡La tenemos, gente! ¡Preparen la canción de victoria! ¡Meno mal que rompí esta puerta! ¡Que el otro se escape! ¡No me importa! ¡Pero vos sos una puerca que tira chungo! ¡Aaah! Esto lo voy a gozar ¡Perra! ¡Ay, Dios! Ok, el otro ya habrá previsto ¿Te gusta? Uy, se me fue la mano Le hice ocho T-backs El otro debe estar ya en la escotilla Previendo que su compañero está tirado Y seguramente ya la encontraron Considerando que no repararon Ni un motor Desde que Murió Laurio Stroud Ese pájaro sigue ahí Significa que no caminó Ni corrió por acá En ningún momento ¡Aaah! ¡Que buena! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Se levantó el otro! ¡Un breakable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era bajo entonces Era bajo una play Era bajo, era bajo, era bajo, era bajo Esta herida Esta herida Dios Perra, puerca, escrazo Le había salido el pájaro justo Ah, que gusto Saúl Gutman se llama el Dwight Hey, Saúl Ya gané la partida No tenía problemas con vos, viejo Te voy a dejar ir, ¿ok? Te voy a dejar ir, hermano Me gusta tu nombre A mí también me gusta Breaking Bad Sabes que Breaking Bad es mi serie favorita, loco I am the danger Skyler Perra ¿Eh? ¿Viste? Me gusta Breaking Bad Breaking Malo Para quien no lo sepa, Breaking Bad es Breaking Malo Rompiendo malo A mí me gusta Breaking Bad Es de Ad by Daylight ¿Dónde estás, puerco? Te quiero levantar y dejarte ir ¿Por qué no me crees? Lo quiero dejar ir Ya ganamos Ya ganamos Yo ya gané Yo ya gané Baby Jack, chuchu, churururutu Baby Jack, chuchu, churururutu Baby Jack, chuchu, churururutu Baby Dwight Baby Dwight, chuchudururutu Baby Dwight ¿Vieron algo ustedes? Rompiendo malo Freaking bath rompiendo malo Cerdito, cerdito ¿Dónde mierda te metiste? A ver, hermano, entiendo que hay lugares a donde ir Pero se desmaterializó, ¿eh? Bueno Se muere desangrado en 3, 2, 1 No me di cuenta Pero todos se llamaban Como personajes de Breaking Bad Jesse Pinga, Pittman, Saul Goodman Walter White Me cago en todo ¿Qué he hecho? Resiliencia Una habilidad que está espectacular Porque Hace que saltes Cuando estás herido Reparas, saboteas, curas, recatas, saltas, purificas Abrir las puertas y desbloqueas Cofres Un 9% más rápido Que esto realmente está bueno para saltar ventana más rápido Y si lo combinas con escalofrío Saltas un 15% la ventana más rápido Y te viene bárbaro O sea, sobre todo en pallets Pallets Donde puedes saltar infinitas veces Mientras el killer te sigue En un loop seguro Resiliencia es una habilidad espectacular Va bien con me la pela Pues me la pela está herida toda la partida Pero bueno Voy a llevar esto A ver, tengo vínculo, viejo Tengo vínculo Tengo vínculo No tengo nada para acá Para curarme No tengo No tengo No voy a llevar esto Pues es mi único botiquín violeta Y con vínculo Quieras que no puedo buscar Un compañero de donde me cure Vamos a llevar la caja de herramientas Voy a hacer un mapa Voy a hacer un mapa Con un pecho Diego, qué suerte en tu partida Precioso, hermoso Ganas, me encanta Mandarte estrellas De mis dos cuentas Cara, lanzando un beso No estoy con ninguno Oh, viejo Vamos a jugar Increíble ¿Qué es esto? Voy a jugar, hermano Wow, nos vamos a Stroud Nos vamos a Inmobiliar Stroud, viejo Nos tocó Tuvimos suerte Ah, qué buen mapa pusieron ¿Ves? Para eso traje mapa En realidad lo traje Para encontrar totens Tengo los gráficos El mínimo ¡Ey! Me va a dar un botiquín Muchas gracias Andate, Félix ¿Quién sos, Félix? El Félix se llama Nau Jiménez Ok, Nau Te lo ando a reparar, tonto ¡Wow! Ok No me agarres el mapa Bueno Fuck this Planea buscar todos los totens Nau, si estás viendo esto Por favor, usa el mapa Para buscar totens ¡Wow! ¡Ah! ¡No me dio eso! Che, viejo ¿Está con gráficos al mínimo? ¿Qué carajo le pasó al juego? ¿Por qué el juego luce así? Soy el único que nota algo extraño Viejo en Haddonfield Sí, vale Tiré el trisiste para el lado Que no me sale Me cago en todo ¿Ves? Tenemos vínculo Y puedo ver a mis compañeros cerca Y por ende No gasto botiquín Nos curamos Vení, boludo Y aparte Hacemos misiones cooperativas Dale, boludo Quédate quieto Cabeza de almóndiga Bueno, esto cuenta como una acción cooperativa Que me cubren también, ¿no? Creo que tenemos una FK Está jugando Free Fire Me ponen Viejo tiro, gráfico al mínimo esto Aldo Toro Aldo Toro Estas ¿Cómo anda, Alberto? Gracias la gerencia Ahí viene Se murió un compañero, ¿eh? ¿Será que la podemos ganar así? A ver, voy a salvar al que está colgado Voy para allá, amigo Voy para allá, fellas Ya se murió un compañero Y atraparon a una Nahu Te voy a decir Nahu Money Party Ok, estamos en Gadonfield Si estuviéramos en otro mapa Ya te digo F, ¿eh? Pero estamos en Gadonfield Y es una legión No te tengo miedo, legión Ve, aparte Hacemos acciones cooperativas ¿Quién te dice? A lo mejor hacemos la... Hacemos el ritual ya mismo, ¿eh? Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de venda. Tengo los gráficos al mínimo. No me dejan chequear si tengo los gráficos al mínimo o qué pasa. Guerra de miradas. Ok, gasto un pale muy fuerte, igual tengo que decirlo. ¡Qué demonios fue eso! Acá hay un pale, creo. ¡A tu casa! Lo marcan dos, piso la pelota, una playa, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, voy a tocar a Maradona. Y me voy a curar. Tony, ¿qué pasa, loco? ¿Está bien? Oh, shit. Pinta mal, ¿eh? Pinta mal. A ver, ¿en qué estilo te voy a pegar? Voy a dar una vuelta por esa casa solo para ver si la ventana del lado izquierdo está abierta, ¿ok? Estoy a mitad de curación también. Está abierta. ¡Qué espectáculo! Y si reaccionas a tu tercera partida de tu primer directo mientras esperas, te la mandé hace tiempo porigo al gameplay de Depredador. ¿Cuál gameplay de Depredador? ¿Y eso? Jesús González, si reaccionas a tu tercera partida de tu primer directo, pasame el link, pasame el link y vemos. Pasame el link y vemos. Igual preferiría que me pases alguna partida en la que voy de killer. Así reacciono de una vez y queda registro de eso, lo subo a mi canal porque van a borrar mis gameplays viejos. Facebook va a borrar mis gameplays viejos, ¿escucharon bien? Para, 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 voy a arreglar el motor de ahí. Mira, viejo, le bajaron los gráficos a Adam, feo. Yo los gráficos siempre en ultra. Hay streamers que aconsejan jugar en gráficos bajos para poder ver mejor las cosas. Pero me parece una basura a mí eso. Eres basura. Sin ofender, ¿no? Muy probablemente el killer traiga barbacoita. A ver, ajustes. Calidad ultra. Tengo los gráficos en ultra, ¿eh? El juego acá toqueteó algo e hizo algo. Hizo algo. Tengo que ir, loco. No arreglamos ni motor, ¿eh? No seremos el mejor equipo que existe. Te lo digo en serio. Hizo un monitoreo y hasta el mapachito tenía menos de 7.000 seguidores en los últimos 3 días jugando al Resident Evil Village. Eres el mejor de toda América y aquel... Bueno, igual yo siempre digo, ¿no? Tener muchos viewers tampoco te hace el mejor. Pero, este... Gracias por el halago, Andy. Gracias por el halago, Barry. Muchas gracias. Qué raro. Aparte, mirad el césped acá. ¿Le estarán por hacer algo a este mapa? Lo mejor que podemos hacer ahora es usar el ciclo. Ah, mirad. Le está pelotudeando. Bueno, a ver. Yo me voy, yo me voy. Si va a lupear ahí, me voy. Lo malo es que no reparamos ni un motor. No, no, viejo. Se ve terrible, ¿eh? ¿Qué le han hecho a mi muchacho? Lo malo de fallar en ese loop, Nahu... Perdón, Alex. Ah, se va a morir. Ok, vamos a hacer dos el resto de la partida. Pero lo malo de fallar ahí es que... Me voy a poner acá para que me vea, ¿ok? Quiero que me vea porque si vea a mi compañero, lo va a colgar y va a morir. Mientras camino, me colgaron ni una vez. Si tiene barbacoa, me va a ver. Y aparte, acá tenemos esta pared que es súper larga. Y a lo mejor algo podemos hacer. ¿No creo que hay un poco de lag? ¿Puede ser? No, yo no tengo lag. A lo mejor el killer sí. Qué buena es esa, Félix. Va por vos, ¿verdad, Félix? Tú salte a esa ventana. Va, dependiendo de qué lado venga. Este killer tiene discordancia, seguro. Si es una legión que se respeta... Lo sabía. Me suma lo que está describiéndote como el mejor. Lo decimos porque eres tremendo entreteniendo a tu público. Eres sumamente cómico. Nada, muchas veces. Sumamente cómico. Simplemente eres el mejor. Viejo, muchísimas gracias, William. Gracias por el halago, loco. Muchas gracias. Ve, esas son las marcas que te deja fijación. Nada. Supongo que F. Supongo que F. A buscar la cotilla, chicos. Voy a hacer un falso barbacoa, ¿ok? No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. ¡Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo! Let's go. Cotilla. A ver, allá dejé una marca. ¿Será que dejé la marca en donde va a aparecer la cotilla? Te mando los enlaces a Instagram. En el chat dicen que prefieren ver al Agus del pasado viendo correr del Kido. Ojo, ojo. Por allá sos al chequeo, tonto. Hola, Agus, ¿qué tal todo? Patatas fritas, hoy es mi cumpleaños. Me daría mucha ilusión que me saludes. Si no te visitara tu tío más tarde, cara decepcionada. Ay, la encontró, qué cagada. Una puerta allá y la otra allá. Ok. Supongo que es buen momento para usar distracción. Luis Manuel. ¿Cómo estás, viejo? Gente, si escapo, pago las cervezas. ¿Ok? Estúpido pájaro. Este lugar es muy peligroso. Donar porque me sobran estas estrellas y no sé qué decir. El mejor momento para demostrar que aprendiste en Negociaciones 201 en el colegio. No tengo tiempo, gente. No hay tiempo, o sea, para hacer jugadas. Sí. Me llevo el botequín. Me llevo el botequín. Me llevo el botequín, papá. Me voy a mi casa, viejo. Let's go. ¿Qué es esto? 27K, eh. 27K de blocos. Este mapa sí me gusta. Y a ver qué nos toca acá. Un botequín vendría bien, eh. Un botequín vendría bárbaro. Oh. Alguna caja. Hey, hijo de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te carajo estoy, hermano? Se llama Ruletrol. Adivina quién le regalaron estrellas. Su tío cara sacando la lengua y guinando el ojo. Hey, Pepe Beto. ¿Cómo estás? Jesús González. Te mandé los... Te escuché, te escuché, Jesús. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias. La voy a ver en estos días. No sé, cuando tenga ganas de verlo, lo veo. Muy amable usted. Activeamos la discordancia, dale. ¿Está en F.K. el killer? Quizás este es F.K. el killer, eh. Pues ni siquiera radio de terror se escuchó hasta ahora. Oh, fuck. Rica piedra, eh, la verdad. Era bruja. Solamente estuvo poniendo trampas todo el tiempo. Voy a pisar una trampa en tres, dos, uno. ¿No? Un poco más. Un poco más. A little bit more. A little bit more. Ahí va, me salva. Me salva aquel, eh. Me salvo, me salvo, me salvo. Espectacular. ¡Gracias a Dios! ¡No se teleportó! ¡Que estoy bien herido! Estoy corriendo como un desalmado igual, eh. Como un loco. Le pegó una piedra o algo, eh. Ahí está el sótano, seguro. ¡Señor! Ven y sana mi dolor. ¡Wow! ¿Tengo chungo o no? A ver, a ver, a ver. ¡Palette, palette, palette mágico! ¡Ja, ja! ¿Qué fue eso? Tengo que aprender a hacer la víbora mejor, ¿saben? Porque desde que cambiaron las animaciones, los killers no se la comen. Que la víbora antes me salía con la animación vieja. No tengo lag, ¿no? No tengo lag, no tengo lag. Pero recién, una mentira, me tendría que haber pegado, eh. Ahora te serviría autocuración. No, 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 autocuración ahí, no. Un chungo, un chungo me serviría, eso sí. ¡Ay, qué cagada la vio! No tengo nada de lag. Agáchate, agáchate, loco. Agáchate, agáchate, agáchate. ¡Que me voy bien inagachado! ¡Sálvame, tonto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? Perfecto. Perfecto. En esta zona no me queda claro dónde esconden los palets. Golpe decisivo me hubiese venido bárbaro con esta build, viejo. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada no llegué! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Acá hay un palet. Allá veo uno. Ok. Ok. Me asusté un poco. No le voy a mentir. Ok. ¿Dónde estaba el palet? Estaba acá. Ok. Let's go. Heavy coreana. ¡Sali! ¿Qué? Me cagué todo. ¡Ja, ja, ja! Pero a ver, si ves que estoy yendo para ahí. Para ahí. Andate, feo. Feo. Miren, voy a sabotear el gancho perfecto ahora, ¿eh? Acá hay un gancho. Creo que ahí adentro está el sótano. Puede ser. Es probable. Cuando grande quiero ser como un señor una playa X de... Señor una playa, venga a ver esto. ¿Cuándo? A ver, a ver, a ver. Ojo, ¿eh? Ojete. Allá hay un gancho. En esa esquina siempre hay uno. Pero si no lo ve que suele pasar y viene este, ¿eh? Me vendría mejor tirar el palet. Pero bueno. Lo salvamos a ese, ¿eh? Escuchame, curame. ¡Se liberó! ¡Se liberó, papá! ¡Let's go! Tardó un montón en sabotear. Tardó un montón en sabotear. La claudez me debe la vida. Corre, loco. Ojo, ojo, ojo. Está en un palet, ¿eh? ¿No? Ay, qué tonto. Bueno, podía ser. Esta vez quise prever. Ah, reapareció el gancho. Ok. Yo dije, seguramente este gancho ya no esté. Mi compañero ya está ahí agachado con Marcelo. Ok. Quieren que haga el amague de mi vida. Voy a amagar a esta ventana. No, lo más sensato es que me vaya. Lo más sensato es que me vaya. ¿Por qué voy a amagar ahí? No seas tonto, una play. ¿Quieres vivir o no? Ok. Voy a hacer una pisada estratégica de trampas, ¿ok? Preparados para el screamer. Eso lo haces porque está persiguiendo a alguien. Y entonces vos se la pisás para que venga hacia vos pensando que la pisó otro, quizás. Ah, sos un crack, Félix. ¿No será Félix el crack o Félix el gato? Y la bruja estuvo lenta ahí, porque le estuvo pegando a alguien, creo. ¿Vamos? ¡Hala, mi amor! ¡Oh, shit! Te cubro el hit, ¿eh? Te cubro el hit, loco, ¿eh? Si llego, te cubro el hit. No llego, no llego, no llego. De intervención corrupta. El hijo de fruta. I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter One thing Don't know why Doesn't even matter how hard you try Ok, buddy. ¿Conocen a Marcelo? Porque yo lo estoy a punto de conocer. Me hablaron bien de él. ¿Ves? Acá está la trampa. Este triangulito de acá. Si yo voy parado, se activa. Y si se activa, la bruja puede teleportarse. ¿Te cubro, guapetón? Le digo guapetón porque se parece un poco a mí ese personaje. Se llama Félix. Aunque en realidad ese personaje se parece mucho a Ethan. No se saca ni la mochila para que lo cure, viejo. Red Hot, Linkin Park. Son de los míos. Sí, me gusta. Red Hot. Venía, te cura. No me di cuenta, boludo. Se curó en un pedo. What the fuck, viejo. O le quite. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver si podemos sacar dos esquirlas. Así puedo elegir una de las cuatro skills. Ay, lo salvan. Qué cagada. ¿Por qué no puedo digi salvar yo? Me pegué un cagazo, hermano. Cualquier cosa está haciendo la bruja. Ponga un cartel acá. Quiero mi besito. Ves, está persiguiendo ahora a alguien. Así que voy a pisar esta trampa, ¿ok? ¿Cómo? Wow, me asusté, ¿eh? Ok. Queda solamente un motor. Y le voy a enseñar algo. Cuando no rompiste totems en toda la partida y te acordás al final, como me pasa a mí ahora, lo que haces vos es localizar totems y no romperlos, ¿ok? Esto ya lo he comentado en otros videos. Entonces, si hay noed, vos vas a la ubicación de los totems que ya encontraste para ver si se prendió fuego. ¿Ok? Seguramente para el que no conoce DVD y es nuevo, estoy hablando en chino. Pero a ver, no pasa nada. De hecho, acá vos buscás un souvenir. Botiquín violeta, por favor. Una bicicleta, una esposa. Cualquiera de las tres. ¡Oh! Ah, botiquín gris. Perfecto, este me lo llevo, ¿eh? Si ganamos la partida, me llevo el botiquín. Me asusté, viejo. Ahí vino. Ahí vino. Ahí vino. Y reemplaza la trampa. Para bailar a la rampa. ¡Wow! ¡Wow! Teníamos... ¡Ja, ja, 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 ja! Le hice el 360 antes de que siquiera existiera. Miren la que estoy a punto de hacer. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos que llego, vamos que llego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creer que se haya comido esta, viejo! ¡Ja, ja, ja! Me cago en todo, hermano. ¡Ja, ja, 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 ja! No puede ser, hermano. ¡Ja, ja, 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 ja! Si alguien ve un totem lo pone ahí en el chat, ¿eh? Que yo no veo un carajo. Necesito encontrar al menos dos totems para sentirme contento, viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Aparte le hicimos el 360 cuando todavía ni siquiera se había teleportado al Puppet. Increíble. ¡Ey! No te había visto, perdona. Estaba agachada para que la curemos, viejo, y yo no lo había visto. ¡Oh, shit! Vení, vení, vení. ¿Ves? Acá hacemos acciones cooperativas y hacemos la misión del tomo rápido. O sea, no es que yo tome rápido, ¿no? Que hacemos la misión del tomo rápido. No, 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 salí. Me quiere robar los puntos. ¡Ja, ja, ja, ja! El killer ya a esta altura está cuidando a las tres marías. Si no me equivoco, queda ese, el de dentro de casa y el de la punta de allá, ¿verdad? No encuentro totems, ¿eh? Pero ni uno. El killer al ver que de la nada apareciste atrás de él. Me salió mago el güey. ¡Ja, ja, ja! ¿No era un totem ahí? ¡Ah, mira, está roto! Ok, a lo mejor mi equipo rompió todos. ¿Saben lo que no me gusta de esta zona? Que acá no dejaron pales. ¡Oh! No dejaron. Vamos a reparar el motor de una maldita vez. Y a correr, ¿eh? Pues muy probablemente tenga noes. Y yo no encuentro totems. Sé vagamente dónde no buscar. ¡Oh, Leo con DJ Mori! ¿Cómo le va, DJ? Por fin de ver el perro sos lo más grande que hay en Argentina que más. ¡Ja, ja, ja! Con Messi, viejo. Muchísimas gracias, Leo, viejo. Te mando un besito en la cola. Acá hay un palet. Ahí hay otro. Esta puerta es reindicada. Leo, te dedico a esta escapada, viejo. No me quedó claro si tiene noes. Lo escuchan, ¿no? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan, gente? Paleta acá. ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Furia espiritual! Pero a ver, viejo, la bruja estaba acá. ¿No la fueron a salvar? ¿En serio? ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Voy a usar el botiquín con esta chica, ¿ok? ¡Vamos! ¿Me vas a correr? ¿Dónde carajo está el armario acá? ¡Ah! ¡Me duele el amo! ¡Me duele el amo! Las malas noticias ahora... Va, mi equipo no aprovechó a levantarlo. ¡Qué cagada! Bueno. Supongo que así muero. Voy a morir lejos de mi compañero, entonces. ¡Ah! ¡Anda a levantarlo! ¡Anda a levantarlo! ¡Se están curando! ¡Yo tengo breakable! ¡Qué cojones fue eso, hermano! ¡Come at me, bro! ¡Wow, wow, wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Antes! ¡Que ponga la trampa! ¡Me van a salvar! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Incredible! ¡Vamos a la puerta! ¡Cúbrime, Félix! ¡No hay trampa! ¡Perfecto, hermano! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yes, sir, buddy! ¡Vamos por el equipo, Félix! ¿Te sale esto de caminar hacia atrás, loco? A mí no, ¿eh? Pasa que... En mi ADN está a ser el 360, güey. ¡Ah, shit! ¡No acaba más esta partida, loco! ¡Hay que ir a salvar! ¡Ana, na, na, na! ¡Nan, na, na! ¡Ana, na, na, na! ¡Nan, na! ¡Ana! ¡Cubrile, cubrile, cubrile, cubrile! ¿Está abierta esa? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Está viniendo! ¡Shit! ¡No llegan, papito! ¡No llegan, papito! ¡Me voy, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo escuchan, lo escuchan! ¡Ana, tiquín! La verdad te digo, podría, podría, la verdad, pero me cuesta mucho tiempo hacerlo, me cuesta mucho tiempo hacerlo, tendría que conseguirme un editor para esos videos, tendría que conseguirme un editor para esos videos, los de DVD los edito yo, porque hay muchísimas cosas que... ¡Eh, Leo, viejo, otra vez te dedico a esa victoria! ¡Te gustó, verdad? ¡Estuvo buenísima! ¡Estuvo buenísima, hermana! ¡Espectacular! Y si ganaba dos esquirlas, el primer esquirl lo elegía yo. En la cabaña del asesino, ok, solamente queda rezar, no voy a jugar con mi suerte, voy a guardar la llave y la voy a poner al último segundo, pero en realidad me voy a olvidar, ok, lo dejamos ahí, planos, 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 puse planos, te falta una vuelta, dice Fer, Aris, no, la giré, la giré toda, la giré toda, no falta un giro, no falta un giro, no falta un giro. Y no la pude poner porque la pantalla estaba en negro, me había encontrado partida, pero en realidad me había sacado de la partida. Por favor, de Adai, de Adai, no me lleves al lobby. No me lleves al lobby. Me teme una partida, cualquiera. De nuevo, de Adai, ¡oh, me la pate, tocó, loco! Estoy en el shack. O sea, va a aparecer acá el sótano. El sótano. No vi qué killer es. Me parecía. Vámonos que acá está el sótano y tengo mucho miedo. ¡Es la legión! ¡Qué buena! ¡Uy, y tengo resiliencia! Estoy bien, ¿eh? Dentro de lo mal estoy bien. Si llegas a Alex, ¿alguien lo jugará? Sí. Sí. Es un hecho. Intrínseco. Un hecho intrínseco. No gasté todos los pales, tonto. You make me a believer. Le echaría el lugar. For this, for... Mira, el Bile está gastando todos los pales, viejo. You make me a believer. ¿Vamos? Perfecto. Acá no hay palet. Menos mal. Voy por ti. Querido mío. Que no te dé, que no te dé. No, no, no. Escúchame una cosa, Bill. No dropees palet. No quiero gastar este palet. De verdad no quiero. ¡Vamos! ¡Se quedó ahí, creo! ¿Te quedaste ahí, asesino feo de mierda? Se quedó ahí. Menos mal que no gastamos el palet, eh. Ese palet es muy bueno. Y sobre todo si el Bill se va a poner a gastar palet, hermano. Lo último que queremos es que yo también me ponga a gastar palet. ¡Oh! Arreglamos dos del medio. Quedan estos tres alineados, pero yo estoy reparando uno de ellos. Si arreglo este, creo que es imposible que queden tres marías. ¡Gracias! Lo voy a dejar acá para vos Pero si no lo necesitas Simplemente agarralo Simplemente dejalo ahí que después lo voy a buscar Bueno Simple y llanamente podemos reparar el que está ahí Y el de al lado que jamás van a quedar tres marías Oh, él tiene intervención No me atrapás, viejo No me atrapás, ¿sabes qué? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Ya está, se acabó ¡Está bien, Anakin! ¡Tengo el high ground! Le tiré un tresiste ahí gratis Oh, shit Está enojado, eh Está mojado Está enojado Angry Angry Bird Bird, para que no lo sepa Es cumpleaños Cumpleaños enojado Cumpleaños A ver, vamos a juguetearla aquí un rato Él también quiere juguetear, eh Una de cal y otra de avena ¡Toma, padre! Delicioso Abundante en proteína y LK6 defensis ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos al jungle gym Oh, fuck, viejo ¿Te hice algo? Cambio, cambio de planes Vale, vamos por acá ¿Te hice algo, loco? Oh, fuck Vamos a ver qué hace Mira, alerta, alerta Dándome una mano Grande, alerta Volvemos al jungle gym ¡Me acércate! ¡Me acércate! Uy, pensé que no había saltado Y que me había cortado Como mi novia ¡Vamos! ¡Ah, Freezer! Te voy a tirar el palet en toda la cara ¿O no? No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Como pared rico! Arreglaron todos los motores No puede ser, hermano Por favor Deja de seguirme Deja de seguirme No, esta caja ¡Ah! ¡Abrí la puerta! ¡Vamos! ¡Freezer! ¡Ay! ¡Al carajo la llave! ¡Al carajo la llave! ¡Enzalada de ahí! ¡Aaah! Let's fucking go, hermano ¡Vámonos! Partida corta Y buena ¡Pink! Se fue el último ahí, viejo Espectacular Le hicimos bien, viejo Era streamer el killer Era streamer ¡Me cago en todo, viejo! GG, well played Gente Si ven su stream No lo traten mal, ¿ok? El tipo jugó bien El tipo jugó bien, ¿ok? Señoras y señores Me voy a comer, viejo Mañana nos volvemos a ver A la misma hora Ufff Aguah